José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, bueno, después de una jornada larga, 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 simplemente una reflexión de tu mirada, no te voy a llevar mucho tiempo, de esto, ¿no? De esta votación. Estaba justo viendo los datos comparativos de lo que fue el 2018 con lo que fue ahora. No hay tampoco tanta diferencia en votos si uno contempla abstenciones y ausencias. En la primera votación hubo menos que esta del 2020. Claro, claro, justamente. Eso es lo que llama la atención. A mí particularmente, si me pedís un detalle saliente de lo que me pareció, en este momento lo que me llama la atención es el número que yo esperaba que hubiera... Lo que espere uno no importa lo que espera. Me parece que lo que esperaba el oficialismo era un número más importante, más impactante. Sobre todo teniendo en cuenta los cálculos que se hacían, siempre se especulaba con que había 122, 123 votos seguros a favor y después estaban todos en la mira, los 23 indefinidos estaban. Entonces, bueno, la expectativa estaba puesta en capturar la mayoría de esos indefinidos. Y al final no fue así. O sea, terminó en... Apenas tuvo dos votos más que en 2018. Hubo menos, sí, de la oposición. Hubo cinco menos, porque el ante año pasado habían sido 122. Y hubo más abstenciones. Sí, ahora hubo seis abstenciones. En 2018 solo una. Pero bueno, un dato saliente es que de esa única que se había obtenido en 2018 era Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Schiaretti. Y esta vez, en cambio, ella anunció que ella y todo su bloque, que son cuatro, se iban a votar en contra. O sea, que ahí fue una señal negativa. ¿Qué sé yo? Promediando la jornada, la jornada, bueno, ya la madrugada... Perdón, en contra, no abstenerse, ¿no? En contra. En contra, en contra, sí. Perfecto. El que se abstuvo, en cambio, por ejemplo, uno de los seis que se abstuvo fue un diputado misionero, Cacho... No importa. Bueno, sí, Cacho. Pero ya me va a salir. Y que él estaba hablando y dio un discurso muy duro, muy duro contra el gobierno anterior. Cacho Bárbaro era. Contra el gobierno anterior, habló de las promesas, enfatizó mucho, derramó elogios para el presidente Alberto Fernández porque es un hombre que cumple sus promesas, decía, ante los gritos de la oposición, porque justamente sobre el respecto de la palabra presidencial, este... Y él dijo, bueno, a comparación de Mauricio Macri, que ahí empezó a decir todo lo que no había prometido y no había cumplido, y después él terminó diciendo que él también cumplía sus promesas y que como él había prometido que no iba a votar el aborto, entonces ahora no lo iba a votar, se iba a abstener. Y lo dijo ante la mirada penetrante de sus padres de bancada que esperaban que votara a favor. Y era un voto es un voto, cuando el tema era sumar, y así unos cuantos, entonces esperaban más y no fue así. Claro, claro. Un detalle. ¿Y qué pensás que viene en el Senado? Porque se habla de todo, se habla desde que no es la diferencia que dicen que tienen, que sí la es, que terminaría, que pueden estar tan parejos que debiera desempatar la vicepresidenta y presidente del Senado. ¿Qué sabés a hoy? Mira, yo lo que creo, lo que sé es que los números están en contra hoy por hoy. A priori arrancamos en contra. Quiero que espero y que gane, que se devuelta eso, porque el gobierno está muy jugado en su aprobación. Ahí aparte manda y gobierna a Cristina Kirchner y también habría algún reproche hacia ella, a lo mejor. Pero a mí, en principio, nosotros tenemos un conteo que da 35 votos en contra, 33 a favor, una abstención de 2018 que sería voto positivo ahora, serían 35 a 34, y tenemos dos entrerrianos que son los que no se han definido todavía. El varón, que es el oficialista, Cueyder, no lo tenemos entendido que vota a favor, que vota en contra, perdón, que vota en contra. Entonces ahí tenés un número más, o sea, te vas a 36, entonces es muy complicado que recordemos que Alperovich no está, o sea que esto es un resultado de 36 a 35. ¿Y Menem estará? Menem vota en contra, se supone. Entonces, ahora, lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso en particular, es que van a... Así como hubo cambio de votos acá en la... En el... En el diputado. Hubo seis diputados que cambiaron su voto, para los dos lados, eso sí. Entonces, me parece que el esfuerzo estará puesto en el oficialismo en cambiar algún que otro voto oficialista, cambiarlo para sacar la ley. Pero la verdad que a priori arrancamos... Abajo. Muy, muy, muy... Arranca abajo, muy justito, y se puede dar también un empate, ¿por qué no? Claro. Y ahí, bueno, habrá que ver si es lo que quiere la presidenta del Senado, porque, bueno, habrá que ver como... O sea, sería fantástico el momento soñado para el kirchnerismo, justamente en esta ley que se ha partidizado tanto. Claro, claro. Era una preocupación de Juntos por el Cambio, muchos del tema de no dejarle una... O sea, llegando a este punto, tratar de sacarle un poco esta cuestión. Pero, bueno, la definición seguramente se va a dar ahí, es el 29 de diciembre, en principio. Y yo recuerdo también lo que dijo Mayanz apenas salió el tema de la presentación del proyecto, que él dijo que era el momento. Exacto, exacto. Y Mayanz no es un libre pensado. Claro, claro, claro. Eso hizo... Como uno de los agresores. Gracias, José. Un abrazo muy, muy grande. Gracias por tu comentario. Igualmente. Un abrazo. Chau. José Di Mauro del parlamentario con la mejor información después de horas y horas presenciando esta sesión. Gracias. 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 Gracias.